10 preguntas con respuestas en inglés. Empezamos con el número 1. Lógico, pues no, no vas a empezar con el número 3. What are you doing here? What are you doing here? Esto significa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y aquí te doy tres posibles respuestas. I am waiting for you. I am waiting for you. Yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. Como tenemos nuestra pregunta en present continuous doing, nuestra respuesta puede estar fácilmente también escrita en present continuous o en pasado continuo también, de hecho. I am waiting for you. Yo te estoy esperando. Otra posible respuesta. I came to visit you. I came to visit you. Yo vine a visitarte. También podemos utilizar el pasado. No es una regla estricta utilizar de nuevo el present continuous, así que no te estreses. Número 3. I live here as well. I live here as well. Yo también vivo acá. Lógico, pues, ¿no? O sea, se dan cuenta que podemos responder en presente simple, podemos responder en present continuous o en pasado también. No hay problema. Pregunta número 2. Why do you buy this? Why did you? Es did, ¿verdad? Why did you buy this? ¿Por qué compraste esto? Why did you buy this? Posibles respuestas. Because I like the color. Maybe it's a dress or a sweater. De repente es un vestido o es un suéter. Porque a mí me gusta el color. Because I like the color. Presente simple, ¿no es así? Otra opción. Because it looks great on me. Esa cuz es el reemplazo de because. Lo van a encontrar a veces así. Así que se los pongo acá solamente como información complementaria. Lo cierto es que no es lo correcto, pero lo van a encontrar, así que se los doy. Because it looks great on me. Porque luce genial en mí, ¿no? Porque luce genial, fantástico, chévere en mí. Número 3. Respuesta número 3. Este es muy curioso. A veces van a escuchar como La D muy pronunciada, muy estricta, muy fuerte. Escuchen bien. Pero a veces lo vamos a encontrar como I don't know. Como si fuera casi una R. I don't know. I'm a compulsive buyer. I'm a compulsive buyer. Yo soy un comprador compulsivo. No lo sé. Yo soy un comprador o compradora compulsivo o compulsiva. Esa es la posible respuesta. Número 3. Número 3. How did you know it? How did you know it? Esta es otra pregunta en Simple Pass, ¿no? Es otra pregunta en Pasado Simple. ¿Cómo lo supiste? How did you know it? ¿Cómo lo supiste? Posibles 3 respuestas. La primera. I read a lot. Yo leo bastante. I read a lot. ¿Cómo lo supiste? Yo leo bastante. Yo leo mucho. Cuando conocemos mucha información, pues es lógico que conozcamos algunas cosas, ¿no? Entonces no es tan descabellado responder en base a nuestro conocimiento. Otra posible respuesta. Someone told me it. Alguien me lo dijo. Alguien me lo dijo. Alguien me lo dijo. Alguien me lo dijo. Puede ser también. A algunas personas les gusta pasar información de una mente a otra, ¿no? Y por último tenemos... No es difícil de adivinar. Quizá es algo obvio. Que no necesita una especial habilidad. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4. Número 4. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hay que prestar atención a esta parte de acá que es sumamente interesante. Tenemos tres posibles respuestas. Dos con in y una con on. Ahorita lo vamos a analizar. La primera es con in. It's in september. It's in september. It's in september. Cuando nosotros únicamente hablemos del mes, nosotros vamos a escribir in antes del mes, ¿ok? Nos escribe on, nos escribe at. Vamos a utilizar in. Don't forget it. No te olvides. ¿Y qué pasa con esta otra opción? It's in two days. It's in two days. Es en dos días. Es decir, que el cumpleaños ya está pronto. También utilizaremos in si es que hablamos de números. ¿Pero qué pasa si es que vamos a dar la fecha exacta? Aquí la situación cambia ligeramente. Vamos a responder. It's on April 13th. It's on April 13th. Esta es mi fecha de cumpleaños, por cierto. Se reciben regalos, se recibe de todo. En este caso, cuando damos una fecha exacta, nosotros vamos a utilizar on, aunque tengamos el mes April, en este caso, adelante. ¿Ok? Diremos it's on April 13th. Recuerda, on si es que tenemos fechas exactas. Y solamente utilizamos in si es que vamos a trabajar con meses, meses solos. Don't forget it. No te olvides, trata de recordarlo, prácticalo bastante. Cinco. Number five. No olvides registrarte, no olvides suscribirte, por favor. Number five. Where would you like to go today? Where would you like to go today? ¿A dónde te gustaría ir el día de hoy? Today es hoy, ¿no es así? Muy bien. Entonces, aquí, como estamos trabajando con would, con would like, como te gustaría, con condicional, nosotros vamos a intentar responder del mismo modo. Entonces, nosotros tenemos como primera alternativa la respuesta, I'd like to visit my mother. I'd like to visit my mother. A mí me gustaría visitar a mi mamá, a mi madre. Ese I'd, como siempre hay que recordar, es la unión de I más would. Y se pronuncia I'd. I'd. I'd like to visit my mother. I would like to visit my mother. Es lo mismo, ¿sí? I'd like o I would like. Es lo mismo, no hay problema. A mí me gustaría visitar a mi madre, a mi mamá. Número dos, alternativa número dos. I'd love. Aquí utilizaremos el verbo love, que en este caso no necesariamente diremos como que amaría, sino que me encantaría. El ejemplo es, I'd love to go to an elegant restaurant. A mí me gustaría, o me encantaría, perdón, I'd love sería, me encantaría visitar o ir, me encantaría ir a un restaurante elegante. Me encantaría ir a un restaurante elegante. Esa es otra de las alternativas que tenemos. Y pasamos a la última, que aquí vamos a evitar trabajar con I would o I'd, para que tengamos una alternativa distinta, ¿sí? Aquí podemos decir, I want to eat Chinese food. I want to eat Chinese food. Este tipo de respuestas es un poco más directo, pero también funcional. Pero hay que tener cuidado, ¿saben por qué? Lo que sucede es que mucha gente debe o puede interpretar esta afirmación con want, como algo de engremiento, como algo de sobreconfianza. Así que hay que saber muy bien con quién utilizarlo y en qué situación utilizarlo. I want to eat Chinese food. Déjame un comentario, por favor. Nos vemos. Cuídense. Take care. Tep know where they are. Tep. Tep meg MTU Hori. Y Baw decision. Tep.